Soy como el vuelo de un gorrión Y a veces soy como el sol Soy como el tiempo, cambio de estaciones Soy viento, lluvia y tempestad Y a veces soy como el mar No había marina de mil caracoles Soy cada día un nuevo día Un nuevo tiempo de ser Soy un camino que recién comienza Soy pensamiento He descubierto la verdad Es amar Dándolo todo por quererlo dar No había marina de mil caracoles No había marina de mil caracoles No había marina de mil caracoles No había marina de mil caracoles